Bueno gente de Youtube, un nuevo video para el canal, el día de hoy les traigo nueva información y nueva video para el canal y les doy muchísimas gracias por el apoyo que me están dando sigan así, dándome ese apoyo y sigan compartiendo los videos, empecemos Bueno gente de Youtube, el día de hoy les traigo nueva información y nueva video vamos a ver donde el alfa dice un video que no deja la mujer de usar sus redes sociales, ni facebook, ni nada veamos el video Que deje verla mami de Fendi, no La foto que han salido es porque se chipean Ella no tiene facebook, ella no tiene integra, ella no tiene nada, ni va a tener nada de eso tampoco Bueno también tenemos a Pucho donde le hace tiradera al Api Consciente, el Api Consciente no le responde y lo deja en Vito y no le dice nada Vamos a ver donde Rochi le responde a Pucho sobre la tiradera del que le hace al Api Consciente No se queda callado y Rochi comparte esto con una foto de Pucho, veamos Lo comparte Rochi RD sobre la tiradera del Pucho que le hizo al Api Consciente y Rochi le responde diciendo Me corresponde hacer un ejemplo contigo en 24 horas cuenta desde ahora, respeto Puerto Rico, esto es música, cuénteme cosas del que no conozco, le dice Rochi Bueno también tenemos a Tari Goya que no se queda callado sobre la tiradera del Pucho y también le responde Tari Goya le dice lo siguiente, veamos Wey Pancho que digas Pucho, te tengo que frenar, ay mimito Primeramente quiero saber quién fue el que te dio la autoridad de poderle hacerle una tiradera al Api Y dije, porque te salió de los cojones, porque fuiste tú de la nada que tiraste una opinión y después una tiradera El hombre no te ha faltado, yo he visto todo, yo he estado viendo todo de lejos Y el hombre no te ha faltado Primeramente, mi rey, tú estás cruzando una línea invisible que no se ve, ¿entiendes? Tú me entiendes, esos son problemas domésticos de la República Dominicana, mi hermano Yo nunca he visto que un dominicano se ha metido en problemas puertorriqueños Sin faltarle a los Boris que son hermanos míos, que hasta a par de Boris me han llamado, me han dicho No, 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 es verdad, Tari, el cabrón puso un huevo Mi loco Y esa boca de sonido con el loco, el loco ni te ha tirado, loco, tú lo que estás empezando Bueno, también tenemos a Chelocha donde dice lo siguiente, felicita a los que dicen que el tema de él no se iba a pegar a la tiradera del que le hace a Químico, veamos Señores, quiero felicitar a todo aquel que dijo que no, felicidades Te estoy felicitando a ti, oye, en vez de felicitarte a mí, yo estoy felicitando a ti Felicidades, felicidades por pegarme de esa manera, mamá Un millón de views, calla Bueno, también tenemos a Sujeto donde le manda mensaje a Dr. Natra y le dice lo siguiente, le manda un mensaje fuerte a Dr. Natra, veamos Entonces, voy a aprovechar por aquí ahora que estoy conectado y le voy a mandar un mensaje al Dr. Natra A mi panita Dr. Natra, tú eres mi pana, ¿verdad? Y tú andas por ahí vociferando, vaina que yo, que no pedí una entrevista que el lápiz que no te diré Dr. Natra, te voy a dar una luz rápida y breve Cuando nosotros estábamos en este movimiento, tú andabas con uno poloche grande en la grada, oíte Bueno, también tenemos el Alfred Jefe donde está en Dubái y muestra algunas prendas de oro y le menciona a Arcángel y a Ozuna, veamos Este video va en dedicación para mi hermano personal, Arcángel Lamorage Para El Oso Gracias por ver el video